Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Python básico. El día de hoy vamos a hablar sobre los diccionarios. Como ya hemos visto las últimas cuatro clases, bueno tres clases realmente es la cuarta, Python maneja cuatro tipos de colecciones, las listas, las tuplas, los sets y los diccionarios. ¿Qué características tienen los diccionarios? En primer lugar están construidos al igual que los sets entre llaves. Además no están ordenados, si son modificables y también están indexados, a diferencia de los sets que no están indexados. Interesante también, no permiten elementos duplicados y prácticamente se basan, por hecho no sé quién se basó en quién o es nada, es una coincidencia del destino, que son iguales o casi iguales a las sintaxis que manejamos en los archivos de JSON. Si no saben qué es JSON no se preocupen, tenemos todo un vídeo en el cual vamos a hablar de JSON y cómo usarlo con Python. Perfecto, empecemos. Ok, ¿cómo creemos un diccionario? es muy sencillo, es muy sencillo, creamos un palabra de diccionario, diccionario, pero no me gusta para diccionario, vamos a crear, ¿qué podemos crear? Vamos a crear uno que se llame carros. Ok. Al igual que los sets, los diccionarios se crean entre llaves, pero los sets recuerdan que únicamente tenemos un elemento, otro elemento, otro elemento. Aquí los diccionarios tienen una forma especial de crearlos. Aquí tenemos una llave, vamos a poner en este caso marca, dos puntos y su valor. El valor de la marca puede ser masa, coma. Después tenemos otro elemento clave que es aquí, vamos a ponerle un modelo y le ponemos que es un Mazda 3. Después tenemos coma, tenemos el año, año, vamos a ponerle que es 2010 y listo. Aquí nos llevamos una coma porque es el último elemento. Ok, así de fácil y sencillo es como creamos como creamos un diccionario. Si ven, tenemos lo que es el elemento llave aquí y su valor. A diferencia de los sets que únicamente podemos poner, vamos a ponerle set, en el caso lo podíamos poner algo parecido a las listas. Podría ser Mazda, Mazda 3 y 2010. Va a ser la diferencia cuando los imprimimos. Vamos a imprimir carros y después vamos a imprimir nuestro set. Y por supuesto vamos a imprimir de qué tipo son. Lo copiamos para abajo, lo subimos para arriba y le ponemos type. Esto nos va a decir de qué tipo es carros y esto nos va a decir de qué tipo es set. De qué tipo es la variable set. Acuérdense, si no han visto algo de esto, si no lo entienden todavía, revisen los tres videos anteriores. Ahí explico a detalle estos conceptos. Entonces vean, tenemos el primero que es el diccionario, que si ven nos da el nombre del valor, que es marca y su valor. Mazda, modelo, su valor Mazda 3 y el año 2010. Este tipo de diccionario, a diferencia del segundo, que nada nos da los valores específicos. 2010, Mazda 3, Mazda y es de tipo set. Acuérdense, esos no están ordenados. Perfecto. Entonces, así de sencillo es como se crea un diccionario. Nada difícil. Les digo, si ustedes conocen un poco de JSON van a ver que es exactamente, bueno, casi exactamente la misma sintaxis en la cual lo creamos. Ok. ¿Qué pasa si queremos un valor en específico? ¿Qué pasa si queremos que nos dé el valor de la marca? Muy sencillo. Le decimos print, print, y le decimos que queremos que nos imprima en su diccionario que se llama carros, el valor que está contenido dentro de la llave modelo. Si ven, déjenme comentar eso para que no nos estorbe. Si ven, aquí lo que hace es que únicamente nos imprime el valor que está en nuestro diccionario y está contenido en la llave, en el key modelo. En este caso modelo, si vemos, es, bueno, su valor es Mazda 3, lo que nos imprime es Mazda 3. Así es como podemos acceder a los valores contenidos en un diccionario. Bien. Después, ¿qué más podemos hacer? Esta es otra manera ahora de decirle, eh, acabo de decirle, bueno, realmente sirve para lo mismo, pero es un poquito más elegante. Hace cuenta que ustedes lo que quieren es sacar el valor contenido en el diccionario carros bajo la llave modelo. Eso lo podemos guardar en una variable, vamos a decirle x, es igual a carros. Y el método que necesitamos es get. Y le decimos el valor de la llave. Modelo. Al final imprimimos x. Si ven, ambos dan el mismo resultado. ¿Qué diferencia tiene uno? Bueno, que este es más fácil de usarlo en ciclos for, por ejemplo. Entonces, hace lo mismo, pero tiene diferentes usos. Ok. ¿Qué más podemos hacer con los diccionarios? Los diccionarios son modificables. Entonces, lo que podemos hacer es modificarlos. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. Le vamos a decir carros. En este caso, queremos modificar tal vez el año. Bueno, sí, el año. Hemos cambiado de carro. Tenemos la misma marca, tenemos el mismo modelo. Y ahora es un carro 2020. Si le decimos print, vamos a imprimir todo el diccionario ahora. Carros. Si vemos, ahora se ha actualizado el valor dentro de la llave año. Ya no es 2010, ahora es 2020. Así de sencillo es como podemos modificar los datos contenidos en los diccionarios. Simplemente tenemos que indicar en dónde, en qué llave queremos modificar su valor y darle el nuevo valor de la llave. Ok. ¿Qué pasaría si le damos un valor diferente? ¿Qué pasa si le decimos ahora ya no es un tero, ahora es un string? Si ven, únicamente toma el valor ahora y lo convirtió en string. Antes estaba como entero, ahora es un string. Es decir, podemos cambiar el tipo de datos. ¿Qué pasa si le mandamos una lista? 2010. Si ven, también acepta listas, acepta prácticamente casi cualquier tipo de valor. Vamos a dejarlo en 2020 para no confundirnos. Perfecto. Ya vimos cómo podemos cambiar los valores. Ya vimos cómo podemos extraer un valor específico. Ok. ¿Qué más podemos hacer con los diccionarios? Lo que podemos hacer es, vamos a imprimirlos. ¿Cómo imprimimos un diccionario? Al igual que con las listas y con los demás, para recorrerlo todo, utilizamos un for. Vamos a decirle for. Aquí vamos a ponerle x. For x in carros. O podemos ponerle valor, ¿no? Podemos ponerle valores. Print valores en carros. Print. Valor. De hecho es valor porque nada más extrae un valor. Listo. Si ven, aquí lo que está sacando es, perdón, de hecho no es valor. Aquí se llama llaves. Bueno, llave. Al hacer esto, lo que estamos extrayendo únicamente son las llaves. No estamos extrayendo como tal el valor de esa llave, sino que estamos extrayendo únicamente el nombre de las llaves. Pero bueno, ¿qué pasaría si nosotros lo que queremos es extraer como tal el valor de la llave? Entonces, no podemos mandar a llamar así. Lo que tenemos que hacer es usar un método que es nuestro diccionario y ponerle values. Entonces, déjame copiarlo para tener los dos. Control y listo. Entonces, vimos que hay que usar el método values. Entonces, ven, ahora la diferencia es que el primer ciclo lo que hace es que extrae todas las llaves o los nombres de las llaves cuando tiene ese diccionario. Y el segundo lo que hace, si vamos a poner el valor. El segundo, cuando utilizamos el método values, lo que hace es que extrae de nuestro diccionario cada uno de los valores y lo guarda en la variable valor y nos lo imprime. Si ven, al principio es la llave y después es el valor de esa llave. Entonces, son dos maneras de extraer la información. Ok. ¿Qué más podemos hacer? Algo interesante es cuando utilizamos el siguiente comando. Vamos a decirle for x y y. Es decir, ahora vamos a usar dos variables. Nuestro for in nuestro diccionario punto items. ¿Y lo que vamos a hacer? Vamos a decirle print valor 1 y valor 2. Ok. No se preocupe por el for. Dentro de tres videos voy a explicar a detalle el for y cómo sacar diferentes valores y para qué sirven. Ahorita nada, vean que es una manera en la cual trabajamos con los diccionarios. Entonces, cuando queramos sacar tanto el nombre de la llave como el valor, lo que utilizamos es el método items. Esto lo que nos hace es que nos imprime, bueno, nos saca de nuestro diccionario los items y los guarda el valor, bueno, la llave, la guarda en x y el valor de la llave nos va a guardar en y. Entonces, es así como nosotros podemos sacar tanto la llave como el valor. Ya vimos que al principio esto nos saca únicamente las llaves, esto nos saca los valores y de esa manera podemos sacar tanto las llaves como los valores al mismo tiempo. Ok. ¿Qué más podemos sacar con los, qué más podemos hacer con los diccionarios? Otra cosa también muy importante que podemos hacer es checar si algo existe en nuestros diccionarios. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, al igual que con las listas o las tuplas, utilizamos el condicional if y le vamos a decir if modelo in carros print modelos si existe en el diccionario. Ok. Entonces, vean, si existe como tal. Déjenme quitar esto. ¿Qué más podemos hacer? Y déjame. Inviar la pantalla. ¿Qué más podemos quitar para que no estemos imprimiendo? Un segundo. Paso. Ok. Listo. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que la llave modelos si existe. dentro de nuestro diccionario. Esa es la cosa que podemos hacer. Después, ¿qué pasa si nosotros queremos saber la longitud o cuántos elementos tiene un diccionario? Sería interesante conocer. ¿Cuántos elementos tiene este diccionario? ¿Tendrá tres o tendrá seis? ¿Cómo podemos saberlo? Muy fácil, al igual que con las listas, utilizamos el método length, bueno, de length, de longitud. Y mandamos el diccionario. ¿Qué tendrá que nos dé tres o seis? Nos da tres. Para los diccionarios, cada uno de estos es un elemento. Es decir, no son elementos diferentes. Es uno solo, el cual tiene una llave y tiene un valor. Así es como Python maneja los diccionarios. Ok, ya vimos cómo podemos sumarlos. ¿Qué pasa si ahora queremos agregar elementos a nuestro diccionario? ¿Cómo podemos hacer eso? Es muy sencillo. Si no tenemos que decir carros, le damos el valor de nuestra nueva llave. Ahora vamos a ponerle color. ¿Qué color les gusta? ¿Les gusta el azul? Espero que sí les guste el azul. Y ahora imprimimos. Print carros. ¿Qué hicimos ahora? Así de sencillo podemos agregar un nuevo elemento a nuestro diccionario. Sí, facilísimo. Ok, ¿qué pasa si ahora queremos quitar un elemento? Al igual que con las listas, los diccionarios aceptan el método pop. Nada más que aquí el pop no quita el último. Lo que hace el pop, acuérdense, no está indexado como tal. Bueno, sí está indexado, pero vaya, no va del cero al n. Digamos, está indexado, pero no está ordenado. Es decir, no va del cero a n. Pero sí está indexado en cuanto al nombre que tiene la llave. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Vamos a decirle carros. Y el valor que le damos es el valor de la llave que queremos quitar. En este caso sería color. print carros. Y lo que hacemos es quitar el valor de contenido en la llave pop. Servirá esto igual que en las listas. Podremos guardar esto en una variable. Veamos. No se quejó. Y si imprimimos. print x. Vean, nosotros al momento de hacer un pop, esta función nos regresa el valor contenido en esa llave. Es decir, en este caso, la llave color contenía, bueno, su valor era azul. Y al momento de hacer pop, la regresa a esta variable. Vamos a ver si trae dos. O nada más trae una. O nada más trae una. No se preocupen por lo que hice ahorita. Siento un poquito más avanzado. Nada más quédense con que podemos extraer un valor determinado. O no extraerlo, sino quitarlo. Y al momento de quitarlo, nos guarda el valor. O sea, si lo deseamos. Si no, simplemente lo quitamos y ya. Ok. ¿Qué más podemos hacer con diccionarios? Aquí podemos hacer algo que es popItem. ¿Qué es popItem? PopItem lo que va a hacer es que nos va a quitar el último valor. Aquí sí es algo parecido a lo que hace el pop. Sin embargo, el último valor no es el que está hasta la derecha, sino es el último valor que nosotros metimos. ¿Cómo se ve esto? Vamos a decirle carros.popItem. Tengo que decir, pasar igual la llave. Color. Y imprimimos de nuevo nuestro diccionario. Debe dar el mismo resultado. A ver cómo le gustó. Ah, claro. Estoy borrando el último elemento. Item. Listo. Sí, ahí fue mi error. Porque no puedes mandar el argumento porque lo que está quitando es el último elemento agregado. Perfecto. Entonces, es otra manera de quitar elementos en diccionarios. Perfecto. ¿Qué más podemos hacer con diccionarios? ¿Qué tal si lo que hiciéramos es borrar completamente un diccionario? Entonces, acabamos de trabajar con él. Lo creamos únicamente para extraer datos de alguna base de datos en Excel. Y queremos volverlo a dejar en cero. Para hacer eso es muy sencillo. Le tenemos que decir el nombre de nuestro diccionario. Y utilizamos el comando clear. Vamos a imprimirlo. Print. Carros. Este comando lo que hace es que elimina todos los elementos contenidos en nuestro diccionario. Y si ven, sigue siendo un diccionario. Es decir, no lo destruye. Pero ahora nuestro diccionario está vacío. Ok. ¿Qué más podemos hacer con diccionarios? Tenemos que podemos agregar elementos. Cambiar los elementos. Sacar elementos. Algo que también podemos hacer es copiar nuestro diccionario. Acuérdense aquí con las listas. No podemos igualar nada más lista 1 es igual a 2. Porque no estamos creando una lista. Sino que le estamos diciendo a un nombre de variable que apunte a una misma lista de memoria. Lo mismo pasa con diccionarios. ¿Cómo le hacemos para copiar un diccionario? Es muy sencillo. Podemos que ahora... Vamos a llamarle carro... Carro mío, por ponerle algo. Es igual a carros. Acuérdense. Nosotros no podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque si hacemos esto, al hacer una modificación en cualquiera de los dos, afecta al primero. Si no entienden esto que estoy diciendo, es porque no han visto los tres videos anteriores. En serio les recomiendo que vayan a ver los tres videos anteriores para que entendamos todo esto. Ok. Entonces, ¿cómo lo hacemos para así copiar un diccionario a otro? Y muy sencillo. Utilizamos el método copy. Vamos a imprimir. Carro mío. Ahora, aquí los borré. Si bien, lo que estamos haciendo es que estamos imprimiendo carros y después el nuevo diccionario que creamos a partir de carros, que son exactamente iguales porque los acabamos de copiar. Ok. ¿Qué más podemos hacer? Otra manera que podemos hacer es utilizar el comando dic. Voy a copiar porque es prácticamente lo mismo. Funciona y hace exactamente lo mismo. Vamos a ponerle carro mío. Vamos a ponerle carro. Carro tuyo para seguir. Tuyo. Y vamos a copiar carro mío. Las que ahora en lugar de ser copy es dict. Si corremos esto, nos manda un error. ¿Qué es lo que dice malo? Ah, claro. Estoy usando malo. Aquí, para usar dict es un poco diferente. Aquí lo que hacemos es un método y lo que hacemos es que le mandamos el carro. Mío. Ok. ¿Ven algún parecido esto con alguna reflexión que comentamos? Conozcamos. Efectivamente, esto es un casting. Aquí lo que estamos haciendo es convirtiendo algo en un diccionario. En este caso, ese algo ya es un diccionario. ¿Qué pasaría si hacemos una lista? Podríamos convertir una lista en diccionarios. Vamos a ver. Bien. Vamos a ponerle nada más todos. Vamos a ver si puedo hacer un casting. No, nos dice que no se puede. Interesante. Bueno, realmente aquí lo que está haciendo es un casting. De hecho, desconozco qué podemos hacer casting en un diccionario. Pero bueno, lo que quiero que vean es que funciona exactamente igual que hacer el copy. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, algo también que es muy bueno en los diccionarios es que podemos hacer diccionarios anidados. ¿Cómo funciona esto? Ahora, de repente vamos a hacer uno de perros. Un diccionario se llama perros. Y creamos nuestro diccionario. Listo. Es que creamos nuestro diccionario de perros. Aún no tiene ningún valor. Aquí la ventaja es que podemos crear diccionarios anidados. Es decir, es un diccionario de diccionarios. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a crear nuestro primer subdiccionario, primer subelemento. En este caso vamos a poner un shelti. Ok. Seguimos la misma sintaxis. Nada más que ahora lo que tenemos es que el valor de shelti son valores de tipo diccionario. ¿Qué puedo decirle? Tenemos un nombre. En este caso se llama sirius. Sirius. Coma. Y le podemos decir año. Sirius nació en 2016. Perfecto. Después. Perdón. Aquí, igual que en json, hay que darle coma. Porque estamos creando el siguiente elemento. Ahora vamos a ponerle schnauzer. Schnauzer. Es así. De esta manera. Le agregamos ahora sus valores propios. En este caso sería el nombre. Aquí vean que no tiene que ser el mismo. Podrían ser diferentes. Pero vaya. Para dar continuidad. Vamos a ver los mismos. Vos. Año. Vos nació en, si no mal recuerdo. 1998. Perfecto. Falta una copia. Una coma. Y vamos a crear uno nuevo. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle. Foto. Pues ya ves. Vamos a agregar ahora. Nuestros campos. Sería el nombre. Misha. Y si no mal recuerdo. Año. 1983. Perfecto. Algo no le está gustando esto. ¿Qué no le está gustando? Tengo que tener una coma por ahí. No. Tengo que ver. Como es coma. Esca como lo puse antes de. Como. Como. Listo. Entonces ven. Así es como creamos. Un diccionario. Anidado. Dentro de otro diccionario. Y vamos a montar. Imprimir esto. A ver. Vamos a. Print. Print. Perros. Deje imitar todo lo antes. Para que no esté. En la lata. Listo. Entonces ven. Nos está imprimiendo un diccionario. Que es un diccionario. Que contiene elementos. Que a su vez contiene una especie de diccionarios internos. Entonces. Es una especie de inception de diccionarios. Son diccionarios. Anidados. Perfecto. Ok. ¿Qué más podemos hacer con estos diccionarios? O cómo podemos hacerlo de una manera más sencilla también. Déjame copiar esto. Otra manera de crear esto. Copiamos esto. Que algo como es esto. Otra manera es. Cuando creamos un diccionario propio. Déjame picar la indicación. Ok. Entonces. En este caso. Es el nombre del diccionario. Y le decimos que es igual. A todo esto. La coma no va. Y obviamente no podemos ponerle aquí esto. Y la indicación va hasta acá. Ok. Entonces vean. Aquí lo que estoy haciendo. Es creando tres diccionarios diferentes. Un diccionario es Shelti. Otro diccionario es Schnauzer. Y el último diccionario va a ser Puddle. Simplemente para mostrarles otra manera diferente. De crear diccionarios anidados. Listo. Ok. Y ahora como creamos este diccionario que contenga todo esto. Es muy sencillo. Decimos perros. Es igual a. Creamos un diccionario. ¿Qué elementos debemos de pasarle aquí? Aquí lo que tenemos que crear. O tenemos que agregar. Es el nombre de nuestros elementos. ¿Cuál sería el nombre de nuestros elementos? Aquí por lo general se repite este. Sería Schnauzer. Aquí sería igual Schnauzer. Obviamente. Antes de Schnauzer. Tendríamos el Puddle. Y nos faltaría el Shelti. Ok. Entonces Shelti es igual a Shelti. Puddle es igual a Puddle. Esto va entre. De hecho todos van entre comillas. Bueno. Todos van entre comillas. ¿Por qué? Porque estamos dando el nombre. Y lo estoy igualando a un valor. Que en este caso. A lo que le estamos igualando es. No lo igualando. Asignando. Es a un diccionario que ya existe. Ok. ¿Qué no me está gustando esto? No puedo hacer nada. Entonces el display. ¿Qué está haciendo aquí cerrado? Está literal. No sé qué es lo que está haciendo aquí. Pero vamos a llamar con el rango. Si lo hacemos. Ok. Invalid syntax. Ah, claro. No es que sea igual. Es. Son los dos puntos. Pensé yo que había algo raro ahí. Ok. Se ven. Esta es otra manera de crear diccionarios anidados. Es decir. Primero tienen sus diccionarios normales. Y después. Los. Ya está acá. Segundo. Entonces ya tienen sus diccionarios. Después crean un tercer diccionario. En este caso un cuarto. Y le agregan los diccionarios a sus llaves. Perfecto. Estos son los métodos más utilizados en diccionarios. Hay más, por supuesto. Pero cuando estamos empezando en Python. Esto es suficiente para poder trabajar. Con prácticamente casi todas las bases de datos. Y los archivos de Excel. Perfecto. Hasta aquí dejamos la clase de hoy. Espero les esté gustando. Y nos vemos en la siguiente. Adiós.